Pero yo, es que no somos nosotros, vayas, dígales a ellos, vayas, dígales a ellos. ¡Penalte, penalte, penalte! ¡Se ríe! ¿Qué tal, pereiranos? Hoy los saludo desde la vía Ibagué, partido de la vía colombiana, está aplazado. Deportes de Lima, Deportes de Pereira estamos, pero necesitados de la victoria. ¡Penalte, penalte, penalte! No preiranos una vez más, está ahí, no hay luz, pero... ...concha once, muy fácil el ingreso. Hermoso clima hoy en Ibagué, que rodeada por montaña se ve espectacular. Y hoy otra vez en esta cancha donde hace un año tuvimos un recuerdo espectacular. Acá se empezó a hacer la estrella en aquel 3-1. Así es el tombo que me requisó a mí, Mike. Vamos, pereira, dale. No me identifico con ninguna de tus etiquetas. Solo pereiranos que en la calle representan. En el eje manda el lobo, en Madrid manda el lobo. No es moda, ni una copa, ni un logo. Ciento cincuenta y nueve años de la cuna de los lobos. Con Vallarta, la abadéa, la gracia y la anarquía. ¡Dale depor, dale depor! ¡Dale depor, dale depor! ¡Dale depor, dale depor! ¡Dale depor, dale depor! ¡Siempre el de sur te alentaremos! ¡Saltaremos, cantaremos con poder! ¡Cójalo! ¡Cantioso depor, son de vida! Como pasó la mitad de cancha, había que bajarlo de una patada. Como pasó la mitad de cancha, había que bajarlo. Se pasó con pasión a ese... A buscar en el rol. Y a buscar en el alejota también. ¡Gol! ¡Eso se manifieste muy rápido! Pero con Roy, tenemos una velocidad. No, y que era lógico lo que iba a hacer, el enganche. No podía echar hacia afuera porque no había nadie para centrar. ¡Exacto! Cúbrale esa. Si iba para afuera, que iba para afuera. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Gol! ¡Ay, hijo de puta! ¡Gol! 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 Dios mire, va uno, el otro espera, sino que si no lo haces nunca, yo digo, no puedes jugar. Y yo creo que el 20 no servía para nada. Vamos que vean más lo que le queda claro. Y el pase del 20. Por fin mete un gol y pie de disculpas. Es que el mejor momento fue acá. El único momento bueno. Incluso él vino con Cali, quedó campeón y quedó perdón. Y fue el partido todo de antes. No me gusta el VAR por eso. No fuera de lugar. No, Rocky. No, pero no, no. ¡No te lo robes! Un guante adelantado. Por el otro lado está ese otro negrito. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Equipazo! ¡Vale! ¡Ay, no! ¡Vale! 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 ¡La cabala, la cancha! ¡La cabala, la Ibagué! ¡La cabala, la Ibagué! ¿Qué le pegué a Angel o qué? ¡No, no! ¡Ah, Dios mío! ¡Alma! ¡Qué puede que no haya sido un pelado! ¡Ah, bueno que le pegué! No, ¿dónde le pegué a Kaliche? Pues que le pegué a Kaliche. A Kaliche lo tiene que pedir. Yo de Kaliche, allá está. Pues yo de Kaliche la voy a Rocky. ¿Dónde está la voy a Angel, bro? ¿A Londondo? ¿A qué le cierro? No. A Aki, Aki, pero no está. A ese no, a Ewin. Pero, marica. Tiene que le ha pegado todos los menacos. Ganando, perdiendo todo. Pero no. Y la bota dice, ¿la va a dar? ¿Cómo queda usted? No, pero Kaliche ya, no. O sea, para mí me tiene que dar. Pero, dale Kaliche, dale Kaliche. ¡Vamos Kaliche! ¡Dale Kaliche! Vamos a tirar al medio. A reventarle al medio. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Kaliche! ¡Vamos, Kaliche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Kaliche! ¡Vamos! ¡Vamos! de la vida si, pelea en la mitad pero me pareció peor a Castro de la banda, como tiran el centro ahí ese higueputa de enano nos ha hecho el partido bueno, otras de esas maricadas del fútbol colombiano que no dejan ver fútbol 90 minutos esta vez en Ibague no dejaron ver fútbol 90 minutos hasta los 85 hasta los 85 por favor, vamos bajando 85 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 86 85 en tablitos de fútbol y ahí en otras que no. Es que no hay paso, amigo, no hay paso, no hay paso, no hay paso. Sí, pero es que no somos nosotros, vea, dígales a ellos, vaya, dígales a ellos. Penalti, penalti, penalti. ¡Seguro, penalti! Penalti, 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 penalti. Penalti, penalti, penalti. Bueno, nos dejaron dar el penalti y nos vamos. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 Bueno, señores, esperemos que esto termine de la mejor forma, que lo sigan sacando aún así, pero bueno, eso les pone más emoción al asunto. ¡Gol! 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 ¡Gar! ¡Gol! 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 ¡Hay ocho! ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Qué millón en cargo! Pero es que yo no entiendo, ¿se demoraron 3 horas viendo ese penali? Eso era claritito, ¡mare! Sí, claro. Claro, acá. No, yo estoy temblando. No, hijo de puta. Así que todos ustedes verán cómo queda el partido. Verán más que nosotros. Van a ver más que nosotros. Ustedes, chao, más bien.